Continuamos aquí en La Buena Onda con un invitado de lujo. Él es actor y escritor dominicano, Francisco Vázquez. Por favor, la histeria colectiva para recibirlo. Que nos está visitando en esta oportunidad con su nuevo libro titulado El valor de las adversidades. Bienvenido a La Buena Onda. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy para hablarnos de este exitazo. Ya, perfecto. Y sobre todo, compartir la buena vibra. La buena onda que tenemos acá. La buena onda que tenemos acá. Y bueno, hablar de este hijo. Mi primer hijo y único varón porque tengo cinco hijas. Ay, vale, sí, hijo, pero tienes unas cuantas hijas. Hijas, exacto. El valor de las adversidades. Sí, nació recientemente y gracias a Dios ha dado muy buenos testimonios. ¿Qué te llevó a escribir este libro? ¿Y sientes que quizás las adversidades las pudiste haber superado gracias a que de repente drenaste parte de eso aquí? No, mira, este libro nace profesionalmente. A mí me gusta compartir con los estudiantes de la carrera de comunicación lo que se ha vivido en 20 años, 21 años de carrera. Que ustedes saben que una cosa es teoría y otra cosa es práctica. Y mucha gente llega después de estudiar comunicación y llega como medio perdido a esta realidad. Y yo lo hacía compartiendo todo lo que había vivido en lo profesional. No así en lo personal. Lo personal siempre me lo tuve bien como guardadito. Cosas que la gente conoce sobre mi hija que tiene una condición de síndrome Down, el cáncer que sobrevivió mi esposa. Pero hay otras cositas en el libro que yo las mantenía muy calladitas, que tiene que ver con lo particular de familia ya de donde yo vengo. Entonces, en pandemia hubo la oportunidad de dar algunas conferencias, charlas, y alguien me dice, pero eso que tú acabas de hablar ahora está escrito en algún sitio, la gente lo puede ver, puede aprender un poco de eso. Y yo, no, realmente no. Me dijeron, ¿escribe un libro? Yo me reí primero, para ser el sincero chico. Yo me reí, digo, wow, Francisco García Márquez me voy a llamar ahora. Y me dice, no, es que necesariamente es un libro, no es aquella poesía, aquella literatura, aquel cuento. Tú puedes plasmar tu aprendizaje ahí. Y así lo hice. ¿Cómo he vivido esos procesos de tener una hija ya con 21 años, que es autosuficiente aún con su condición? Que ustedes vean a mi esposa ahí y que puedan ver lo feliz y plena que es aún habiendo pasado lo que pasó. Y las cosas particulares. Entonces yo digo, óyeme, todo eso me ha traído a ser el hombre que yo me siento hoy. Me siento pleno y realizado. A pesar de todas esas risas. Yo hablo mucho. No, no, tranquilo. El que vino aquí a hablar fue... Yo hablo mucho, ¿eh? No, tranquilo. Fíjate una cosa. Cuando tú hablas de eso, que al principio te dio risa porque la gente quería ver de alguna manera documentado todo aquello que tú estabas contando. Siempre hay un trasfondo, evidentemente emocional, porque estás contando tu historia. ¿Cuál fue la parte más difícil de echar ese cuento? Mira, sanar y plasmarlo en mi relación de familia, mis padres y yo. Yo vengo de padres divorciados. Yo no recuerdo a mi papá en mi casa. Tenía uno o dos años. Gracias a Dios, mi mamá hizo todo el esfuerzo para que yo no me sintiera esa falta. Ni mi papá también estuvo muy presente. Pero hay hueco que queda. Hay hueco que queda. Y la relación mía y de mi madre fue... Yo digo que por lo fuerte que es en un país latino criar un hijo sola. A veces se hace muy fuerte. ¿Pero tu papá no estaba en tu casa o no estaba en tu vida? No, no estaba en mi casa. Ok. Pero el que no está en casa pierde mucho. Sí. Pierde mucha presencia. O sea, tú puedes hacer todo el esfuerzo de ser un padre en ausencia muy bueno. No digo que no. Pero, por ejemplo, tú tienes hijos. Sí. Ok. Y estoy divorciada, por eso te lo digo. Sí, exacto. Porque estoy presente en la vida de mis hijos aunque no vivo con ellos. No, pero, por ejemplo, uno de tus hijos se enferma a medianoche y todo lo van a resolver hasta que tú llegues. O cuidado si te enteras al otro día. Es posible que ese niño no tenga... Lo va a tener que aprender a vivir así, pero que no tenga el... Mami, es que no aguanto el dolor de muela a las 3 de la mañana. Esa se canina. Eso es una verdad. Por supuesto. Oye, no te digo que no se puede hacer de la otra forma. Se puede. Porque hay gente que no es que no deba divorciarse, no debió casarse. Pero en la realidad se pierde. Pero tú tienes que estar consciente de qué se pierde. Porque si te pasas la vida entera rumiando como las vacas de ese dolor, ese dolor. No, tienes que reconocer que hay un lazo que lo pierdes. Pero también tienes que buscar solucionarlo. Lo hay. Por eso digo lo hay. Es a lo que voy. Quizás aquí reflejas mucho de cómo superaste esos problemas y las herramientas para que otra persona que se siente identificada con algo de lo que va a leer pueda salir adelante. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que tú ofreces, Francisco? Mira, primero, ante todo, anclar tus pasiones y sentimientos y proyectos a algo más valioso que tú hasta que tú encuentres tu valor. Muchos de nosotros no sabemos el valor real nuestro. No estoy hablando desde el ego. Estoy hablando desde lo que tú has logrado en la vida por esfuerzo. Mucha gente, muchos de estos muchachos conocen más del talento de ustedes que ustedes mismos. Porque uno está en pasión. Uno está entregado. Entonces, en lo que tú encuentras ese valor real tuyo, ata tus pasiones y proyectos y tus problemas, adversidades, a un ser que tú valores. Por ejemplo, en mi caso, yo valoro a mis hijas inmensamente. Entonces, todo lo que yo tengo que enfrentar en la vida, sea un proyecto económico, sea un proyecto de servicio, sea una adversidad, por ellas. Vamos, por ellas. Buscar ese verdadero propósito. Es decir, poner ese nombre. Anclarte ahí. Anclarte a lo que para ti sea. Este es mi motivo. Para allá es donde yo voy por esto. Sí, porque hay días que tú mismo, por el desconocimiento de tu valor o de lo que eres capaz, vas a decir, ay, no, yo no aguanto más. Ya, yo dejo esto. Ah, pero cuando dices, lo voy a hacer por esta. Muchachos, no vuelvo al estudio. Estoy harto o harta de esto. Ya estoy cansado. Soy un ser humano con problemas y no puedo venir aquí hasta de lindos riéndome. Pero cuando tú te pasas esa crisis, dices, pero mis hijas están viendo el ejemplo. Mis hijas, no lo económico, porque lo económico tú lo puedes buscar por otro lado. Es el ejemplo de la constancia, de la lucha. De que no puedes permitir que un problema entonces te saque de lo que realmente es tu meta. Es que vas a vivir saliendo toda la vida entera porque es lo que más es problema, señor. Y se lo vas a transmitir a tus hijos. Otro de esos consejos maravillosos, que ese estuvo muy bueno. Sí, otro de esos consejos maravillosos, mira, realmente cuando tú tengas la vivencia de una adversidad, suelta el ego, amor mío, tranquilo. La vida no tiene nada en contra tuya. Puede ser que el mensaje sea para ti, pero puede ser que tú seas el mensajero. La vida, Dios, la energía, el sol, el sillón, lo que tú creas, tu fe donde esté puesta, entendió que tú eres lo suficientemente fuerte para vivir ese proceso y que otro aprenda. Ok, tú eres el instrumento de enseñanza, no te creas el cuento del ego de que tú eres el protagonista. ¿Por qué tú crees que la gente, por qué tú crees que tú tuviste que dar ese consejo? Porque hay mucha gente que se toma las cosas a título personal. Que entiende que la vida está puesta para ello en la desgracia. Solamente a mí me pasa. Estas cosas nada más me ocurren a mí. Son como víctimas. Mírame a mí con una esposa con cáncer. O sea, se vuelven víctimas en vez de superar eso para justamente aprender de esa lección y poder quizás ayudar a otros. Y son excusas válidas. Oye, tú tener un pariente con cáncer y tú sin dinero que resolver es una excusa muy válida para sentirte desgraciada. Para devastarte, claro. Pero algo que aprendí, y lo aprendí más con el proceso de mi esposa, en un momento que económicamente nosotros estábamos en otra condición, y te desespera mucho tal vez las deudas, el no poder pagar una quimioterapia, pero algo yo aprendí, la vida no frena. Tus problemas están, y por ejemplo en países como el nuestro, si no pagas la luz te la cortan, si no pagas el agua te la cortan, si le debes al banco te llama, el banco, el banco, no tengo nada contra los bancos, te quiero decir las situaciones. Las situaciones no le importa que tu pariente tenga cáncer, tienes que seguir adelante. Y algo que me motivó cuando me hablabas, Verónica, de la motivación es que mucha gente a 21 años de carrera puede medir mi carrera como exitosa, ok, por los logros. Y mucha gente no sabía que todo, mientras yo hacía una carrera que me ha llevado a ser una persona de algo de reconocimiento en mi país, no sabía que paralelamente ocurría eso. Pero yo creo que todos los seres humanos mostramos una cosa y una cara en nuestras oficinas, nosotros porque somos públicas, pero la gente que va a sus trabajos muestra una cara y lo que está pasando en su hogar nadie lo sabe. Exacto. Entonces, por eso tenemos que ser muy empáticos y solidarios con los demás, porque uno no sabe por qué una persona puede tener un mal día. Empatía y compasión. Sí, así es. Creo que son dos cualidades. Estar allí atento para uno tampoco ser invasivo con la vida de los demás. Bueno, aquí tienen el valor. Ah, no, tú lo leíste el libro. El valor de las adversidades. Dice eso, dice eso. ¿En serio? Sí, dice eso. Soy pitoniza. Mira, aquí está el valor de las adversidades. Modéralo, que tú lo modelas, modéralo, que siempre lo modelas. El valor, sí, a mí me gusta. Chicos, está modelando, Karen, por favor. A mí me encanta mostrar los libros. Este libro es muy especial. Ya Francisco les dio algunos de los tips que pueden conseguir aquí precisamente para salir de todas esas cosas que nos limitan a que salgamos adelante de quizás circunstancias que no han sido favorables en nuestras vidas. El valor de las adversidades, aquí lo tienen, de Francisco Vázquez. Disponible en todas las plataformas que lo pueden comprar en la web. Y síganlo en sus redes sociales si quieren seguir en contacto con Francisco. Gracias por estar aquí. Este es tuyo. Y el mío también. Nos vamos a la pausa, mi Karen, y venimos con más de La Buena Onda.